Bueno, hoy es martes, dedicado a la salud, como siempre, como todas las semanas, o reiterar la invitación, la convocatoria a las autoridades de Campeche, a maestras, maestros, a madres, padres de familia, porque ya con este envío de vacunas van a poder proteger a todos los adultos mayores de Campeche. A partir de este fin de semana pueden comenzar la vacunación y si así lo deciden, porque tiene que ser voluntario, podrían reiniciar clases presenciales regresando de Semana Santa. Tenía el primer estado, una vez vacunados todos los maestros, las maestras, los trabajadores de educación y los adultos mayores, y también con un protocolo de cuidados. He dado instrucciones para que se adelanten los apoyos destinados a las sociedades de madres, de padres de familia, del programa Escuela es Nuestra, para que con esos recursos se arreglen los planteles educativos en estos días, antes del regreso a clases. Y de esa forma, una vez que comience Campeche, vamos a ir incorporando a otros estados, siempre que estén todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación vacunados y todos los adultos que son mayores de 60 años, más protocolos y cuidados, todo con el propósito, como lo mencionó el doctor Alcocer, de ir regresando a la normalidad en lo educativo, que es muy importante, porque la escuela es el segundo hogar y nos hace falta que estén los niños, los niños, las niñas, los estudiantes en las escuelas. Eso es una información complementaria.